Buenas noches, apreciados hermanos y apreciados oyentes que pueden estar conectados a través de esta plataforma. Es para mí cumplir un privilegio poder estar con ustedes en esta hora en este ejercicio de predicación del Evangelio. Damos la bienvenida a lo que de una manera amable han querido estar conectados, dispuestos a escuchar un mensaje en el Evangelio en esta noche. Quisiera que leamos con la ayuda del Señor en el Evangelio escrito por el evangelista Lucas en el capítulo 10 y el versículo 13. Lucas capítulo 10 y el versículo 13. Dice, Hay de ti, Corazín. Hay de ti, Pestaida. Que si en tiro y en si don se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras. Tiempo a que sentada de silicio y en ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para tío y si don que para vosotras. Y tú, Capernaún que hasta los cielos eres levantada hasta la edad de la abatida. Hasta aquí está suficiente la lectura deseando que el Señor haga prosperar su santa palabra en esta hora. Amén. Que solenne es pensar en aquellos que pueden tener cercano a ti grandes privilegios, Pero que aún no han llegado a reconocerlo como un gran privilegio. Quisiera mencionarles a los que están conectados. Estoy hablando para ustedes desde Venezuela. En un sencillo lugar del Estado Bolívar llamado San Félix. Y este San Félix, junto con otra ciudad llamada Puerto Ordaz, forman lo que llaman Ciudad Guayana. Y hay en Ciudad Guayana un parque natural conocido como el Parque de la Llovista. Viví por muchos años a unos cinco kilómetros de ese parque. Pero en el sector donde viví, tuve la experiencia de conocer a personas que a pesar de tener. E. Vale. Pero en época vacacionales en este parque solía verse unidades de autobuses. Con escritos por los lados y en los vidrios posteriores que señalaba la ruta. Desde Mérida, el occidente del país para el parque de la Llovista. Desde Maracaibo, Estado Zulia para el parque de la Llovista. Estos buses habían rodado dieciocho, veinte y veinticuatro horas para llegar a conocer ese parque. Pero donde viví por varios años. Conocí personas. Que a pesar de vivir tan cercano que a un caminante podían con un poco de fuerza llegar al parque. Hasta llegar a morir y conocer ese parque. Pero vea lo que estaban más lejos. Hacían grandes esfuerzos para conocer el lugar. El señor está ahora tratando de una forma individual con estas tres ciudades. Corazín Dexaira y Capernaum Estas ciudades habían sido testigos. Habían visto Cuántas señales y maravillas había hecho el señor en ella. Es interesante que el señor menciona aquí a Corazín. Menciona a Bexaira y sin duda que no hay mayor registros de milagros hechos en Corazín y en Bexaira. Salvo el milagro hecho por el señor en la vista de un hombre que estaba ciego y aquí en el señor trato en varias oportunidades hasta que el hombre ciego de Bexaira llegar a decir. Veo claramente. Pero las escrituras nos mencionan el Evangelio escrito por el apóstol Juan en el capítulo uno y el versículo cuarenta y tres de el Evangelio escrito por el apóstol Juan. Y que ese lugar era el versículo cuarenta y cuatro que era la ciudad de Felipe y de Andrés y de Pedro. Tres discípulos que el señor escogió para que estuvieran con él durante su ministerio terrenal. Esta ciudad era la ciudad de ellos. Pero ahora a donde estoy considerando en esta noche que podría haber una palabra importante para los apreciados oyentes que sean dispuesto en sus hogares estos días a escuchar del amor del Salvador. Pudiera hacer que usted esté oyendo el Evangelio hoy por primera vez. Pero sospecho que muchos de los oyentes que están conectados a esta hora a través de la plataforma. Han venido oyendo muchas veces hemos tenido experiencia en este tiempo a causa de esta pandemia de personas evangelizadas desde la niñez que han venido oyendo el Evangelio a través de estas plataformas virtuales. Pero personas que han conocido el Evangelio desde tempranas edades. Ahora si bien no encontramos en las escrituras mayores registros de milagros y señales hechos. En la ciudad de Corazín y de Saida que está ciudades de Corazín y de Saida junto con Capernaum se encontraban ubicadas al norte del Mar de Galilea. Y la ribera del Mar de Galilea fueron lugares donde se registró como escenario muchos de los eventos durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y aun cuando el Espíritu Santo no inspiró a los que escribieron para con tomar en cuenta los detalles de las muchas cosas que habían visto. Los habitantes de Corazín y de de Saida El Espíritu Santo lo había registrado con claridad. Cuando concluye el Evangelio escrito por el apóstol Juan y el apóstol Juan en su último capítulo de su Evangelio. Él dice Hay también muchas otras señales que hizo Jesús. Las cuales y se escribieran una por una. Pienso que ni en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir a mí. Así que concluye el Evangelio escrito por el apóstol Juan ahora apreciado oyente cuando el Señor estaba hablando a estas tres ciudades. Él lo estaba diciendo porque él conocía que había dado muchas oportunidades a ellos de ver. De oír de comprobar que lo que él había hecho entre ellos era manifestación del poder de Dios. Él dice en su palabra Hay de ti por así. Hay de ti textualidad. Un detalle interesante en estas dos expresiones es la individualidad. Del trato que hace el Señor Jesucristo con cada persona. Aún cuando estas tres ciudades eran ciudades relativamente vecina. El Señor trató con cada una de ellas de forma individual y hay personas que suelen vivir bajo un mismo techo. Pero el Señor trata con cada uno de forma individual. Tu trato es compasivo. Tu trato es tierno. El apóstol Juan en el capítulo tres del dice porque de tal manera. Amo Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna. El Señor Jesucristo en el último y gran día de la fiesta se puso en pie y al sol a vos diciendo y alguno. Tienes de venga a mí y beba El a estas tres a estas ciudades. Él les habló Hay de ti con a ti. Hay de ti de laidad. La vez cuando hablamos del Señor Jesucristo. Estamos hablando del mismo Dios encarnado. El conoce nuestro pasado El conoce nuestro presente, pero también conoce nuestro futuro. Nada está oculto de sus ojos. El ha querido que todos escuchen su palabra hoy y en el mensaje que él quiere que escuchemos. Está el mensaje de la verdad de Dios mostrada en su gracia que Dios reconoce que su amado hijo. Vino a este mundo aún sin nosotros merecerlo. Dios contempla que aún cuando nosotros no merecemos su compasión. Él en su gracia El quiso mostrarnos su amor y su misericordia. Tabe apreciado oyente que el bendito Hijo de Dios haya venido a esta tierra que haya tomado forma humana en busca de pecadores como nosotros. Esto es muestra de su misericordia y su compasión. Y él quiere que todos conozcamos eso. Pero el quiere más aún que sepamos que un día su amado hijo caminó rumbo a aquella cumbre en el Golgota. Que un día salió de Jerusalén como aquel que no merecía vivir pero siendo inocente. Que un día le señalaron como un delincuente siendo santo y sin mancha. Que un día al llegar a la cumbre le clavaron al madero. Y que aquel día de levantar un entre el cielo y la tierra. Pero a pesar de estar sometido a un dolor que los idiomas de esta tierra no pueden decifrar a plenitud. El sufrió lo indecible aún en medio del dolor. Su compasión se mostró para decir aquel día. Padre Perdón al mes porque no saben lo que hace. El es un pasivo sabe que él quiere que todos conozcan. De su sacrificio en la cruz de su sangre derramada de su sepultura y su resurrección. Y él quiere que lo oiga aún lo que nunca van a creer. El dijo aquel día hay de. El sabía lo que les esperaba a estas ciudades. Y el que conoce el juicio, el que conoce como va a ser el que va a juzgar. Estaba alertando y diciendo. Hay de ti. Corazín. Hay de ti. De la idea. Pero el dice de dos ciudades para estas no tenían tal privilegio. Y él menciona dos ciudades. Tiro y Cidón. Estas estaban mucho más lejos de todas aquellas señales y prodigios que el señor había hecho. Pero el dice si el tiro y el Cidón si hubiera hecho las señales que ha sido hechas de vosotros. Y en Cuba. Ah, desde hace mucho tiempo que habían arrepentido sentada en silicio y en ceniza. Tabe el señor estaba diciendo que aquellos que no habían tenido tal privilegio. Y hubiese entendido el privilegio de Corazín y de salida. Se habían arrepentido, pero un arrepentimiento que tengo. Era costumbre de aquellos antiguos. No sé si hasta el día de hoy en estos países será igual. Pero a la luz de las escrituras encontramos a muchos de los antiguos en medio del lujo y del dolor. Como una expresión bis. Le de su dolor y era costumbre que se sentaban en cieniza. Y se vestían de negro. Había una expresión en su corte de lo que era visible de lo que estaban experimentando dentro de él. Que podemos aprender en esta escritura apreciado oyente. El señor está diciendo a que ellos se habrían arrepentido con evidencia que podrían decir con sus labios con evidencia que podrían mostrar con su actitud. Con evidencia que podrían mostrar con su corte. Este es un genuino arrepentimiento cuando un ser humano se arrepiente. Aquel que cree que el cielo no tendría ganado con la religión cuando él se arrepiente, reconoce que que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo. Dado a los hombres de que podamos ser salvo. Cuando un ser humano que ha vivido pensando que porque él es bueno y hace buenas obras a todos. Es dar y voto que por eso el cielo está ganado para él cuando él se arrepiente. El llega a reconocer que no es por obra para que nadie se gloríe. Pues es un regalo de Dios. Pero cuando un pecador que ha vivido en una vida con licencia en los deseos mundanos con una vida de desenfreno, cuando él se arrepiente, reconoce que su vida es oscura, que su vida está lejos de Dios. Pero que Dios ha sido tan misericordioso y compasivo que está dispuesto a perdonar. Ojalá que esta hora haya una preciosa alma que esté dispuesta a reconocer con un arrepentimiento genuino. El hijo de Dios me amo y se entregó a sí mismo por mí. Apreciado oyente. Tabe El Señor habló estas ciudades porque el Señor sabía lo que vendría a ellos. Hay de ti. Cora ti. Hay de ti. La idea. Sentimos profunda. Solenidad al pensar. Que Dios sabe y alguien de los que está oyendo el Evangelio en esta hora y esto lo decimos con tristeza y dolor. Y alguno de los que está oyendo a más llegará a hacer algo. Y el Señor podría decir a él. Hay de ti. Hay de ti. Pero el Señor, entonces, ahora trata. Acá pernado. Y no, pero no. A ver. A veces ocurre que Dios está tratando con María, con Pedro. Yo, pero por allí está un Manuel que piensa No, el asunto no es conmigo. El asunto sí, fulano y fulano. Yo sí necesitan eso. Pero el Señor hace ahora a la tarde de la que tu café. No. Y tú canterna un sabe apreciado y es de Dios está teniendo un registro claro. Ninguno de nosotros se escapa de su mirada. La palabra nos enseña que aún los cabellos de nuestras cabezas están todos contados. Hebreo capítulo cuatro versículo tres de no se enseña que no hay cosa creada que no sea manifiesta su presencia. Antes bien todas las cosas están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Apreciado oyente El Señor le está brindando a usted en esta hora una preciosa oportunidad para llegar a hacer salvo. La salvación se encuentra cuando el ser humano llega al punto de un arrepentimiento genuino. Cuando yo un día reconocí que no por ser levantado en un hogar de creyentes. No porque haya cantado y no desde mi infancia eso me hacía salvo cuando me arrepentí y reconocí estoy tan perdido que si muero en mis pecados. Iré a la condenación eterna en el lago de fuego. Estoy perdido que si el señor viene por su pueblo me voy a quedar. Y aquel once de julio del año mil novecientos ochenta y dos a la edad de siete años puesto de rodilla en un rincón de la habitación. A las once de la noche de aquel día domingo le dije al señor señor aquí estoy un pecador perdido. Necesito el salvador perdóname en esta hora. Y sabe y tanta libertad de haber sido perdonado que a pesar de ser un niño me levanté de aquella oración para decirle a los adultos que estaban fuera. Yo ante este a Jesucristo ahorita mismo como mi salvador personal los años han transcurrido y el señor me ha sostenido. Sabe él puede sostenerle a usted y decide por Jesucristo en esta hora. Es un trato individual es un trato personal. Y el que conocía toda la historia del registro de las oportunidades. En su secreto, sólo él lo sabe. También conoce las oportunidades que usted, amable oyente, ha tenido de oír el Evangelio de Cristo. Él sabe si alguno de los que hoy en alguna vez su alma ha sido quebrantada hasta sentirse culpable, pero hasta sentirse amado de tal manera. Ojalá que alguno que está oyendo. Nunca haya pospuesto este llamado del amor del salvador sabe posponer. Cuando el señor quebranta el corazón. Llamándole a hacer salvo la escritura lo señala como endurecer el corazón. El escritor a los hebreos en el capítulo tres del dice Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy subo no endurezca hay vuestros corazones. Pero mire apreciado oyente En cuanto a Capernaú. El dice que era una ciudad que en este momento era como levantada hasta el cielo. Pero él dice hasta el Hades de las abatidas. En el capítulo dieciséis del Evangelio de Lucas nos vamos a encontrar con un hombre que vivió con muchos privilegios materiales en la tierra. Pero que vivió olvidado de Dios y la palabra no se enseña que cuando murió. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento. La palabra del Señor nos enseña que en aquel lugar el tuvo que recordar las oportunidades que tuvo. Pero también expresó Estoy atormentado en esta llama. Cabe esto pareciera ser una palabra muy dura. Nosotros sentiríamos mayor comodidad en reunirnos para hablarle de cosas que usted le haga sentir que ha dado. Pero no estaríamos siendo gustos ante los ojos de aquel que nos va a pedir cuenta de esta oportunidad que hemos tenido para hablarle del Salvador. Pero mire apreciado gente para concluir. Hiciéramos dejar con usted estas expresiones del ciclo trece. Dice Hay de ti por así. Hay de ti. De que hay dos. Nosotros os viéramos el nombre de las ciudades. Y solo diríamos hay de ti. Y si solamente tomáramos en cuenta el versículo catorce. Al comienzo dice por tanto en el juicio. Si alguien que escucha en esta hora no es algo sabe. Lleve estado pregunta meditándola. Pero no con mucho tiempo porque puede ser muy tarde. Pero las dos interrogantes o las dos expresiones hay de ti. En el juicio. Hay de ti. El Evangelio es predicado porque el juicio de Dios un día se desencadenó sobre su amado hijo para proveer para el ser humano la gracia. Pero un día los hombres grandes y pequeños tendrán que rendir cuenta ante el juez en el juicio. En el libro de Apocalipsis capítulo seis encontramos que los reyes, los capitanes, los poderosos decían a las montañas y a las rocas. Cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está pensado para juzgar. Porque el gran día de su vida ha llegado y podrá sostenerse en pie. Con mucha solemnidad dejamos estas dos expresiones. Queriendo que el Espíritu Santo las use a favor de su preciosa alma. Hay de ti. En el juicio que el Señor le ayude a creer en él y que el profe de su santa palabra. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Quiero comenzar por decir muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí en la reunión en esta noche. Am. Nosotros de veras creemos con todo nuestro corazón que este mensaje que estamos comunicando ahorita no es una religión. Am es una men un mensajes en el mensaje más importante que vas a poder escuchar y aceptar. Es el mensaje del evangelio. Y por eso estamos aquí y por eso estamos muy agradecidos que has tomado el tiempo para estar aquí con nosotros para escuchar de nuevo este mensaje. Queremos leer nada más un versículo en el evangelio de Mateo capítulo catorce. Versículo treinta. Pero al ver el fuerte viento estés hablando de Pedro caminando sobre las aguas. Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo. Señor. Sálvame. Que el Señor bendiga su palabra. El Señor Jesucristo estuvo ahí con más de cinco mil personas. Y haciendo milagros con ellos y les dieron de comer. Pero ya el sol estaba bajando. Y los multitudes estaban regresando a sus casas. Y el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a un barquito. Y les dijeron les dijo que tenían que empezar su viaje de un lado a otro lado del mar. Cuando comenzaron su viaje ese día. En obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Comenzaron su viaje. Sin el Señor Jesucristo adentro de su barquito. Y así es con nosotros también cuando nosotros comenzamos nuestro viaje en este mundo. El día de nuestro nacimiento nosotros comenzamos en este camino aquí ancho. El Señor Jesucristo no estuvo en nuestro barquito. Nosotros no nacimos en este camino angosto aquí y rumbo al cielo. La Biblia nos enseña que nosotros comenzamos en este camino ancho en nuestros pecados. Sin el Señor Jesucristo en nuestras almas. El no comenzó el viaje con nosotros cuando nosotros nacimos en este mundo. Hay muchos que creen que. Nacieron. Ya rumbos a a en el camino al al cielo y no es así. Los discípulos empezaron ese viaje solo pero el Señor Jesucristo. Fue a la montaña para orar. Una detalle muy interesante en este historia. Porque inspirado por el Espíritu Santo Mateo bien no hubiera podido seguir adelante escribiendo este historia sin poner ese detalle ahí que el Señor Jesucristo subió a un montaña. Ahora. Nosotros no sabemos de que estaba orando. No sabemos de que era su oración. Pero en este contexto y conociendo a mi Señor Jesucristo como un mediador entre los hombres y Dios conociendo a mi Señor Jesucristo como el el sumo sacerdote. Yo creo que él estaba orando por sus discípulos porque él sabía que sus discípulos estaba allí en ese allí en ese viaje y se iban a encontrar con una tempestad. Tenía un corazón de amor hacia sus discípulos. Y quiero decir esto en esta noche. Has pensado en el amor de Dios que Dios tiene hacia hacia usted y hacia mí como pecadores. Has pensado en el amor de Dios. Nosotros podemos ver el valor de algo basado en lo que nosotros estamos disponibles gastar en esa cosa. Has pensado en lo que el el Señor Jesucristo dio. El valor que él vio en nosotros no porque nosotros somos buena gente. Pero el valor que él vio en nosotros por media de su propia misericordia y gracia y él dio su vida por nosotros allí en la cruz del Calvario. Él sufrió por nuestros pecados allí. Él tiene un amor. Hacia usted. Y hacia mí. Un amor personal. Pero la la historia sigue. Porque ya este es discípulo. Estos discípulos es van a se van a encontrar con un una tempestad muy grande. Y sabes que en la vida siempre viene tempestades. A lo mejor estamos hablando a alguien aquí en esta reunión y estás pasando por un tempestad. Un tempestad en cuanto al dinero. Un tempestad en cuanto a la familia. Un tempestad en cuanto al matrimonio. Un tempestad en cuanto a la salud. Esta vida está llena de tempestades. Cada uno de nosotros salvos y inconversos. Vamos a pasar por tempestades. La única diferencia es que nosotros como salvos tenemos al nuestro Señor Jesucristo en nuestro barco cuando estamos pasando por la tempestad. Pero estos discípulos están pasando por la tempestad solitos. Pero has pensado en la tempestad. De la convicción del pecado. ¿Por qué? Cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar con el corazón. No hay otro tempestad como eso. Esos tiempos cuando. El entretenimiento de este mundo ha bajado su volumen. Esos tiempos cuando. No podemos dormir en la noche. Esos tiempos cuando el Señor Jesucristo. Perdón. El Espíritu Santo empieza a trabajar con nuestros corazones. Dice. Tú sí. Tú sí sabes. Tú sí sabes. Que eres pecador. Que eres pecadora. Tú sí sabes. Que si mueres así. Vas a entrar en una eternidad perdida. Perdido. No hay una tempestad tan grande como la tempestad cuando el Espíritu Santo está trabajando con el corazón. Quiero decir en esta noche si el Espíritu Santo está trabajando con su corazón. No deberías decir a él. Ah, pues sí sé que debo ser salvo o salva, pero otro tiempo. No deberías decir eso. Esos discípulos están en una tempestad muy grande. Y con temor que iban, se iban a hundirse. Ahí estaban tratando de hacer todo lo posible para que ese barco puede quedar así sin hundirse en esas aguas. Y eso es exactamente lo que hace el pecador o la pecadora cuando empiezan a sentir esa convicción del pecado. Empiezan a hacer todo lo posible para que no se no hundan. Empiezan a decir, pues yo voy a yo voy a vivir muy diferente y yo voy a tratar de de hacer cosas mejores ya de de ahorita y adelante. Y voy a voy a cambiarlas. Voy a ir a la iglesia más y voy a leer mi Biblia más y voy a orar más y voy a hacer el otro. Aquí es el otro y sabes que y en hacer todas esas cosas lo hacen, pero nunca jamás pueden alcanzar paz con Dios. Esos discípulos allí tratando de hacer todo lo posible para que ese barco no se hunden. Y así a veces el pecador tratando de creer en lo que ellos pueden hacer. Es bueno. Vivir una buena una vida buena. Yo no estoy diciendo que eso está mal. Es bueno. Hacer lo bueno. Debería seguir haciéndolo bueno. Pero no deberías usar una buena vida para entregar eso a Dios pensando que Dios lo va a tomar como un perdón de sus pecados porque no sirve así. No sirve así. Esos discípulos tenían miedo. Por las olas. Pero vieron al Señor Jesucristo caminando. Sus pies estaban encima de en control de la cosa que estaba dando a esos discípulos miedo. Esas olas no pudieron dar a nuestro Señor Jesucristo miedo. Él estaba en control. Así es. Porque él es Dios. Y él puede caminar sobre esas olas. Pero me hace pensar cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Y sufrió. Y sufrió. Bajo. No encima. Bajo las olas de la ira de Dios. Un sufrimiento. Increíble. Lo has pensado. Porque Dios es un Dios que tiene una ira santa. Nosotros no lo podemos hacer. Nosotros no podemos tener una ira santa. Podemos tener una ira humana. Pero no santa. Dios con una ira santa castigo a su hijo. Has pensado en el castigo de Dios contra Sodoma y Gomorra como hemos estado escuchando aún en esta noche. Ese fuego que descendió sobre esas ciudades y en un instante fueron consumidos. Pero sabes que. Ellos no pudieron soportar el juicio de Dios sobre sus propios pecados. Cuando ese fuego bajó encima de esa ciudad. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario. Él no estaba solamente sufriendo para los pecados de dos ciudades. No estaba nada más sufriendo por los pecados de toda la humanidad en ese tiempo. Él estaba sufriendo por todos los pecados de toda la humanidad pasado, presente y futuro. Y él estaba pagando por tus pecados. Allí en la cruz del Calvario. La ira de Dios más intensa que ese fuego que cayó encima de Sodoma y Gomorra. Y si el Señor Jesucristo nada más hubiera sido nada más un hombre, una gota de ese castigo, lo hubiera matado en un instante. Pero siendo Dios, siendo vida. No murió. Pudo soportar en tres horas la santa ira de Dios contra el pecado del mundo. Y ahora en esta noche. Él puede ofrecer salvación. Gratuitamente a usted, por lo que él cumplió allí en la cruz del Calvario, porque él sufrió por tus pecados, por mis pecados. Pedro pidió por una invitación. Y el Señor Jesucristo le dio una invitación. Y Pedro lo aceptó. ¿Has pensado? ¿Has pensado y tomado en serio que el Señor Jesucristo está extendiendo la mano hacia usted? Con una invitación. En esta noche. ¿Ahorita misma? ¿Dónde estás ahorita? ¿Qué estás haciendo con esa invitación? ¿Lo has rechazado en el pasado? ¿Lo has rechazado en el pasado? Es una cosa cuando el ser humano, chiquito, rechaza la invitación de Dios. Ese es algo serio. Pero has pensado. En lo que sería cuando un Dios todopoderoso rechaza el clamor de un pecador. Es una cosa si yo digo adiós, sí, pues tengo interés, pero sabes que ahorita no. ¿Qué si Dios? Hiciera lo mismo a usted. En el momento mismo, cuando quieres ser salvo y estás clamando a Dios. ¿Qué si Dios dice? ¿Sabes qué? Me rechazaste. Muchas veces en el pasado me dijiste que no y ya me toca decir no a usted. Yo tengo el derecho de rechazar a usted, pero sabes que usted no tiene el derecho de rechazar a mí. Yo soy Dios. Dios está extendiendo ese invitación. El Señor Jesucristo que murió por sus pecados está extendiendo esa invitación a usted en esta noche y quiero preguntar qué vas a hacer con esa invitación. Si dices que no otra vez a Dios, no sabes si él va a volver a darte otra oportunidad. No, no lo sabes. Dices, pues yo no, yo no quiero decidir, decidir ahorita. Esa es una respuesta. Salir de la reunión sin decidir, sin una decisión. Esa es una respuesta. Estás diciendo adiós. No, yo quiero ser salvo cuando yo quiero ser salvo. No sirve ese. Pedro ex aceptó esa invitación y en camino hacia el Señor Jesucristo empezó a hundirse. La palabra de Dios dice que empezó a hundirse. Fue distraído. Por las aguas. Cuando Satanás ve que hay un interés en el corazón de alguien. Y ya están empezando su camino hacia el Señor Jesucristo. Siempre tiene sus distracciones. Siempre. Ese programa en el tele, ese película allá, ese es los amigos acá, el trabajo acá, el problema que tengo acá. Todo eso siempre en las distracciones. Y Pedro empezó a hundir. Pero sabes lo que Pedro hizo? Extendió la mano y dijo, Señor, sálvame. No era una gran exposición. No era un gran oración. No rezó. No era una gran oración con elegancia. Y. Hay. Y si nada de así era una acción de dos palabras. Era una oración sencilla. Pero era una oración verdadera y vino de su corazón. Señor, sálvame. Extendiendo la mano. Ojalá esa sería la oración de usted en esta noche. Porque el Señor Jesucristo agarró la mano de Pedro allí y lo salvó. Y él también puede salvar a usted. A lo mejor estás diciendo, pues, ¿cómo? ¿Cómo puedo ser salvo? Si quiero ser salvo en esta noche, pero sabes que yo no sé cómo. Yo no sé. Me dicen, pues, creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero yo no entiendo lo que significa creer en el Señor Jesucristo. Yo me acuerdo estando allí. Escuchando el evangelio mucho en mi juventud. Yo quiero creer, pero yo no entiendo lo que significa eso de creer. Si el Señor Jesucristo estuvo aquí en esta noche predicando este mensaje hacia usted. Viendo a usted en los ojos. Y él dice a usted, mire, yo sí sé todos tus pecados, aun esos escondidos que tienes. Y él empieza a extender la mano hacia usted en esta noche. Y él dice. Yo te perdono. Yo pagué por tus pecados. Me crees. Él no puede mentir. Y cuando él dice, mire, pecador, pecadora, yo pagué por tus pecados. Me crees. Eso es lo que significa creer. Dices, pues, es algo tan sencillo. Claro que sí. La fe en la Biblia está mostrado a nosotros como algo que los niños lo hacen. Fe de un niño. Si es algo sencillo. Dios no hizo la fe como algo que es muy complicado. Sin embargo, en esta noche, por fe, puede reconocer que el Señor Jesucristo murió por sus pecados. Ahí en la cruz del Calvario. Él dice, yo pagué por tus pecados. ¿Me crees? Ojalá que la respuesta de no solamente su boca y su cabeza, pero de su corazón sería claro, Señor. Te creo. Vamos a orar.